¡Adiós la mío vaca pinta, y adiós la mío vaca pinta, la de los torcios cuernos, la de los torcios cuernos. ¡Adiós, pueblín de Cochanzo! ¡Adiós, vega de San Pedro! ¡Pretendí el casar contigo! ¡Pretendí el casar contigo! Digo no lo que es yo mío fortuna, mañana me voy soldeo, pena no llevo alguna, y mi madre que lo sepo, y mi madre que lo sepo, quería casa me conecta, quería casa me conecta, porque tenía tres vaques, un chugo y una carreña. Cereces, tengo pies cosí perullés, la que se case conmigo, comerá el mar maure.